¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a estar jugando Marvel Clash. Este videojuego ya lo habíamos probado anteriormente y yo creo que ya muchos lo conocen. La neta es que es un videojuego bien perronzote. Ahorita van a ver de qué va esta cosa. Por acá tenemos lo que se le puede cambiar de armas, la cabecita del robot también se puede cambiar, el torso, el chasis que serían las patrullas y la pintura. Por acá podemos cambiar el skin del... Este está chido, parece balón de básquetbol. El skin del robotsito, el de sonrisita, está perrón. Ah, es como sonrisita pero de Marcelo, está perro, como una tortuga ninja ese. Una bola 8, está chido, una sonrisita normal. Y pues la verdad es que hay bastantes, se ven potentes. Vamos nosotros a darle Battle. Aquí únicamente hay una modalidad de juego que es como una especie de... Pues no puedo decir Battle Royale, pero es como clasificatorias, así iremos poco a poco clasificando. Y por cierto, tiene soporte para Justin, pero curiosamente solo el movimiento del personaje. Y pues aquí hay muchas cosas que tenemos que controlar. Una de ellas es transformarnos. Podemos andar en modo bolita o en modo... ¡Uh! En modo bolita o en modo robotsito. Y transformarnos en robotsito es para atacar a los rivales. ¡Hola! ¡Hola, hola! Ese me va a destruir, ese me va a destruir, ese me va a destruir, ese me va a destruir. Si no... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me va a destruir, me va a destruir, me va a destruir! ¡Me queda poquito! ¡Uh! ¡Me queda poquito! ¡Vamos! ¡No! ¡Me destruyó! Eh... Tienes que andar recolectando moneditas por todo el escenario. Mira, aquí por ejemplo hay dos moneditas. ¡Pum! ¡Pum! ¡Las recolectas! Y... Acá hay otra monedita. Si eliminas a los rivales te quedas con la mitad de las monedas que él traiga. Por ejemplo, si ese compa trae unas 10 monedas yo me quedaría con 5. A ver este. ¡Uy! Vámonos, de aquí hay muchos destruyéndose mutuamente. Si huyes, si decides huir, se te empieza a recuperar la vida poco a poco. ¡Ah! Carajo, carajo, carajo. ¡Huye, huye, huye! Lo mejor será huir, lo mejor será huir. Lo mejor será huir. Aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. ¡No! ¡Me cayó solo! ¡Qué menso! Yo traigo 3 monedas. Voy en... ¡Ah! Traigo 2 monedas. El primer lugar trae 5. Y estoy en lugar 12. Ahora vamos a tratar de recolectar algunas moneditas para ponernos más al tiro. Y ahorita enfrentamos a la raza. Ahí ya me posiciono en el lugar 5. Y sí clasificaría ya que clasifican como unos... Al principio son como 60 jugadores. Y clasifican... ¡Oh! Espérate, espérate. Aquí viene alguien, aquí viene alguien. Ahí hay alguien. Clasifican 30. De 60 clasifican 30. Y luego 15. Y luego ya el ganador. Son 3 rondas, creo. Si no me equivoco. ¡Uh! Vamos, vamos. Dale, dale, dale. Si lo puede destruir. ¡Vámonos! ¡No! Me destruyeron y me quitaron mis monedas. Ahí, por ejemplo, ya me quedé solo con 5 monedas. Cuando yo era el que andaba liderando, perrón. Ahí ese menso lo destruyeron. Ese se va a quedar con la monedita. Pero yo lo voy a destruir a él. Vamos, destruyelo, destruyelo. ¡Oh! Se acabó la ronda. Espero haber clasificado. Sí, sí, sí clasifique. Mira, ahí es. 30 players pass it. Quedaron 30 jugadores de 60. O no sé si eran 60. Se destruye una plataforma. ¡Pum! Ahí se caen algunos. Y ahora empezamos en esas 3 plataformas. Ahora está más comprimida la cosa. Te dan una habilidad temporal. Yo voy a elegir Health Recovery. Que siento que está chido para que se me llene la vida más rápido. Y no perder las monedas que logre recolectar. Vamos a atacar a ese menso. Que digo, aquí no tiene mucho sentido atacarlos. Porque aquí todavía no traen monedas. Mira, aunque lo destruya. ¡Oh! Sí traía. Bueno, no sé si traía o qué pasó. Pero pues igual me dio dos moneditas. Vámonos de acá. Porque aquí está muy concurrida la cosa. ¡Uy! Vale, ahí hay una monedinga. Y ese menso la agarró. Aquí hay una monedinga. ¡Oh! Ese trae... Ese trae ataque del chido. Es que hay unos que son como misiles. Y alas, están bien potentes. Mira, ahí hay otra monedita. Transformate, nene. Ahí ese lo vamos a marimbear. Aunque no trae monedas. Y luego aparte se cayó el tonto. Estoy con tres moneditas. Quinto lugar. Estoy bien. ¡Oh! Ese trae buenas armas. ¿O por qué es tan bueno? ¡Oh! Me destruyó el perro. ¡Uh! Necesito ponerme al tiro. O no voy a clasificar. A ver, vamos en búsqueda de monedas. ¡Oh! Ese menso me quería sacar del camino. ¡Vámonos! ¡Uff! Salta otra vez. ¡Pum! Vamos a buscar unas moneditas. Traigo dos. Con que traiga cuatro monedas, yo creo que estoy bien. Vamos a buscar una monedita. ¡Uff! Vamos a buscar una monedita. Ese va a querer pelea, pero no voy a hacer caso. Vamos a buscar una monedita. Es que ahora estás más limitada. Aquí hay varias. Aquí hay varias. Mira, aquí hay varias moneditas. Aquí hay varias moneditas. ¡Uh! Recoge ahí una. ¡Tum, tum, tum! Dos. Tres. Acá hay otra. Cuatro. Con esta ya ando al tiro. Con esta ya soy el líder. Vamos a recoger acá otras. Más vale asegurar la partida que clasifiquemos. Ahí ya no. Ya traigo nueve monedas. Ya estaría muy difícil. Bueno, sí se puede. Me tendrían que derrotar y se quedarían con la mitad de mis monedas. Pero aún así, la mitad de diez, pues son cinco. A perro sí sabe dividir. Y entonces, aún así quedaría en los primeros lugares. O sea, podría clasificar sin problema. ¡Ah! Ya vi que son cuatro rondas. Esta es la segunda apenas. A ver, turbo. ¡Oh! ¡No te vayas a caer! Te caíste, tonto. ¿Cuántas monedas voy a perder? ¡Oh! ¡Hola! Perdí cuatro. Como cinco monedas perdí. Tenía once y me quedé con seis. Perdí cinco. Pero con quiera logré clasificar. De pura chiripa. La neta. Ya el último ya andaba valiendo queso. Ahora se va a destruir otra plataforma. Si no me equivoco. Puma. Ahí está. Se destruye otra plataforma. Ya solo quedan dos plataformas. Selección una habilidad. Self-destruction. Marvel mode speed. O más ataque. Más ataque. Un boost de ataque porque... Está canijo. Estos vatos andan poniendo muy pistolas. La neta. Mira, a ver si con ese boost de ataque soy un poco más destructor. ¡Oh! Sí, 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 sí. ¡Ándale! ¡Ah! ¡Me destruyeron! Y llevo cero monedas. Aquí es menos tiempo. Así que este es el líder, se supone. Vamos a ver si logro destruirlo. Y me quedo con sus monedas. Sí, me quedé con su recompensa. ¿Cuántas? Ah, nomás una moneda me dio. Ya era líder, se supone. Vamos a buscar una moneda ahí arriba. Estoy seguro que ahí arriba encuentro una moneda. Mira, para empezar aquí hay una. Y luego ahí subimos. Uf, me caí. Vamos, sube. ¡Huye, huye, huye, huye! ¡Por lo menos huye! ¡No! ¡Baboso! Tenías que huir. Ya si no lo lograste, por lo menos huye, tonto. Mira, ahí hay una moneda. Vamos a recoger esa monedita. Y esta de acá. Dos. A ver si puedo huir por aquí. Es que ahí está muy difícil huir. Tienes que como que ponerte muy al tiro para que lo logres. Aquí anda alguien. Vamos a enfrentarnos a este menso. Ah, trae de los... Trae de los misiles. Ese de los misiles, si no te da, está perro. Porque no te hace... Tarda mucho él en recargar. Y pues tú recargas rápido. Pero si te da... No, hombre. Te baja un chorro de mole. El de la escopeta. Uy, el de la escopeta también está muy pistola. Así que hay que tener cuidado con el de la escopeta. Mejor vámonos de aquí para curarnos la vida. Uy, ya me estoy curando, ya me estoy curando. Quieto, quieto. Ese me quiere perseguir y me quiere destruir. Pero no se le va a hacer al nene. No se le va a hacer. Yo ando bien. ¡Oh! Me topé aquí en un enfrentamiento. ¡No! Traigo dos monedas solamente y quedan 20 segundos. Traigo dos monedas y quedan 20 segundos. Dime que ese es un tonto. Dime que ese es un menso. ¡Oh! Lo trae misiles. No, me va a dejar sin monedas. Me va a dejar sin monedas. ¡Huye, huye, huye! Llénate la vida, llénate la vida. ¡Oh! Llénate la vida, viejo. Llénate la vida, comisario. Llénate la vida. Vamos a jugárnosla acá. ¡Uy, no! Voy a perder la mitad de mis monedas. En esta ya no voy a clasificar. ¿Clasifiqué? ¡Oh, sí, clasifiqué de pura chiripa! Como que no perdí las moneditas. Cuando me caí no alcanzó a que me diera perder las monedingas y lo logré. Pero casi valgo que eso. 12 jugadores pasaron. Estamos en la última ronda. Creo que esta sí es la última ronda. Killing Frenzy. After kill you get a little health back. Tal vez Marble Speed. Pues de todas formas casi ni mato a nadie. Entonces mejor tal vez Marble Speed para poder, por ejemplo, pasar por aquí. Y subir chido. Ah, no, 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 no. Vámonos de acá, vámonos de acá. Mejor ni te enfrentes a ese menso. Vamos a buscar las moneditas que estén por aquí sueltas. Es que ya esto ya está muy agresivo. Uf. No encuentro ni una sola moneda. Aquí ya serán por kills las monedas. Creo que sí, porque no veo ninguna moneda. A lo mejor aquí ya es por kills. Voy a mantener aquí tranquilo. Allá viene alguien, allá viene alguien. Desde lejos, tú tírale, tú tírale desde lejos. Uf. Uf, ¿por qué todos vienen por aquí? ¿Qué puedes...? Oh, allá apareció una moneda. Recógela. Vámonos de acá, vámonos de acá. Con una moneda me la puedo rifar un rato. Alguien me viene persiguiendo. Allá viene alguien, allá viene alguien. Yo soy bueno tirando desde lejos. Oh, vámonos, 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 vámonos. Vámonos. No te quedes mucho en un solo lugar. No vale la pena perderlas. Monedita. La única moneda que traemos no vale la pena perderla. Este ya lo tenemos en la bolsa, ya lo tenemos en la bolsa, ya lo tenemos en la bolsa. Alguien se vino atrás de mí, alguien se vino atrás de mí. Uf, esa moneda era mía y no me dejaron ganarla. Qué tramposotes. Uf, quieto, quieto, quieto. No, vámonos, vámonos. Ahí vienen un montón, vienen un montón. Soy el único que trae moneda, así que más vale cuidarla bien. Hay que huir, hay que huir. Creo que entre ellos no se están matando. Eso es lo difícil. Me están atacando a mí solamente, entonces necesito tener cuidado con eso. Nadie viene atrás de mí. No, nadie viene atrás de mí. Para que puedan subir aquí tendrían que tomar las... Y vienen atrás de mí, ¿por qué? Entre ellos no se atacan, solo me atacan a mí. Así que hay que huir, hay que huir. Quedan 10 segundos, traigo una moneda y con una moneda puedo ganar. Con una moneda puedo ganar. 6, 5, 4, 3, 2, 1... Sí, con una moneda gané la partida. Ahí está, fue el único que pude conseguir una moneda. Pero entre ellos no se atacaban, solamente me atacaban a mí. Sí, total 20 coins. Vámonos, mira. Y me desbloquearon una cosita. De hecho, esa ya me la habían desbloqueado porque había jugado este videojuego. Pero bueno, ¿saben qué, amigos? Yo por aquí voy a dejar este gameplay. Espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó, pueden dejar like. Si no les gustó, dislike. Nos vemos en la siguiente, amigos. Cuídense, ChidoWan la vimos. Ánimo. Miren, ahí puedes traer una yuna. Ánimo. Bye.